Durante este jueves, se reportó la presunta detención de Alejandro M., alias el M82 o el Flaco Sierra, quien es identificado por las autoridades como el jefe operativo de la célula de los metros en Reynosa, y habría sido detenido durante esta madrugada por efectivos del ejército mexicano y agentes de la fiscalía. Hasta el momento, la vocería de seguridad no ha informado sobre esta detención, aunque trascendió que se realizó en completo sigilo, ya que el M82 fue sorprendido en una presunta casa de seguridad junto con otras cuatro personas. En este despliegue, los uniformados también aseguraron armamento diverso, municiones, así como chalecos tácticos. Por medio de redes sociales, circuló una grabación que muestra el momento en el que el sujeto detenido sale de un vehículo blindado de la Guardia Nacional, mientras es escoltado por agentes y colocado junto con otras personas detenidas. Según se pudo observar en la grabación, este operativo dejó un total de cinco detenidos, de los que hasta el momento se desconoce su identidad. Cabe recordar, que apenas el pasado mes de agosto, también fue informada la detención de otra persona ligada a este mismo grupo delictivo. En dicha ocasión, una llamada telefónica relacionado con un corrido, llevó a la captura de un presunto líder del cártel del Golfo en Reynosa. Según la información de autoridades, se trató de un sujeto identificado como Ricardo Martín N., a quien las autoridades identificaron como un líder de los metros, y tras su detención fue trasladado por militares al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Reynosa, con el fin de trasladarlo a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Previo a la detención, durante la madrugada de este jueves, se reportó que se registraron algunas situaciones de riesgo en sectores como San Valentín, Bugambillas, Campestre y otras zonas del poniente de la ciudad. Según mencionan las autoridades, esta detención representa un duro golpe contra las estructuras delictivas que operan en la región, y reafirma el compromiso de las fuerzas federales para devolver la paz y el orden en Tamaulipas y en el resto del país, detalló la dependencia.